¡Largaron el clásico gobierno de Rocha! Sale la Junta rápidamente a luchar, abierto y socorrer el número 3, Lunático Ave, a sacar este cuerpo de medio de ventaja sobre su compañero por los paros, viene corriendo el número 1, el Merengue, a tres cuartos de cuerpo se viene colocando el número 2, Caribeño, pasaron el paro de los 7, van en busca ya del paro de los últimos 600 metros, viene corriendo adelante el competidor número 3, Lunático Ave, mantiene este cuerpo y medio de ventaja, vienen corriendo en la segunda ubicación y rápidamente apura por el lado de la pista, te quiero apuestar en la recta final, 400 finales, adentro viene manteniendo ventajas, rápidamente el competidor Lunático Ave con cuerpo y medio sobre por el lado de la pista, el 1, el Merengue, más atrás viene quedando el número 7, Te Quiero Guapo, y en los 250 pasó ahora, el Merengue, se fue en los 150, corre con 4, 5, cuerpo de ventaja sobre Te Quiero Guapo, fácil, el Merengue, el defensor del estú, Los Cholitos, gana el clásico gobierno de Rocha y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!